... ...Valsur no se ampliará, así lo ha determinado la Comisión de Urbanismo... ...que se ha celebrado hoy en ella, se han desestimado la petición... ...de ampliación solicitada por los propietarios. ...Valsur, que es la última instalación de ese tipo... ...que le queda a Valladolid Ciudad... ...corre el peligro de convertirse en el segundo Parque Sol Plaza... ...por desgracia es así, hay mil puestos de trabajo en juego. A mí me parece un poco demagógico lo que se está haciendo... ...de que se destruyen, de que se van inversiones... ...lo que se está haciendo yo creo es... ...que no se siga cerrando el comercio de la ciudad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes... ...y para fomentar las ventas vuelven las iniciativas promovidas... ...por los comerciantes del centro de la ciudad de Valladolid... ...habrá Shopping Night, actividades para niños, música... ...mucha variedad para atraer clientes. No solo dan a conocer más todavía si cabe... ...lo que ofrece el comercio tradicional de Valladolid... ...llenar ese espacio... ...de primavera, verano... ...están apostando permanentemente... ...por el dinamismo del comercio... ...y dinamizar la actividad comercial. Y Peñafiel ya se prepara para celebrar... ...el quinto desfile de la historia de este municipio... ...y el tercer mercado medieval... ...es su forma de mantener viva su historia. Este desfile que en realidad... ...conmemora muchas cosas... ...conmemora no solamente un hito... ...no solamente una persona... ...no solamente una fecha... ...sino en realidad un panorama completo... ...de la historia de Peñafiel... ...y de su comarca. Este es el cartel de la próxima edición... ...de la Semana Internacional de Cine de Valladolid... ...también se han desvelado hoy varios detalles... ...como que el país invitado será Portugal... ...o que se incrementan las cuantías de los premios. Paco Díez volvió a dar una auténtica lección... ...en el concierto que ofreció ayer... ...en el Auditorio Miguel de Libes... ...enseguida lo vemos y lo escuchamos. La Comisión de Urbanismo acaba de desestimar... ...la petición de ampliación... ...que habían hecho los propietarios... ...del Centro Comercial Balsur... ...el tripartito no ve necesidad... ...de añadir 9.000 metros cuadrados... ...más a ese espacio... ...pero la oposición ha votado en contra... ...porque creen que así se pierde una inversión... ...muy importante y muchos puestos de trabajo... ...y van aún más allá... ...creen que el Centro Comercial queda en peligro. 9.000 metros cuadrados más... ...para construir un nuevo edificio... ...con unos 20 establecimientos... ...en la zona del aparcamiento... ...que da al paseo Zorrilla... ...eso era lo que pedían los propietarios... ...del Centro Comercial Balsur... ...y que ha desestimado la Comisión de Urbanismo... ...con el voto de calidad del presidente... ...la oposición ha votado en contra... ...creen que se deja escapar... ...una muy buena oportunidad para la ciudad... ...y que así se pone en riesgo el Centro Comercial. Perder una oportunidad importantísima... ...de una inversión de 25 millones de euros... ...con la creación de casi 300 puestos de trabajo en Balsur... ...no poder crecer y al no poder competir... ...y que no se nos olvide que es la última y única instalación... ...de ese tipo que existe en Valladolid... ...y los que venden allí... ...son pequeño comercio también... ...corre el peligro de convertirse... ...en el segundo Parque Sol Plaza... ...hay mil puestos de trabajo en juego. Pero desde el equipo de gobierno tienen claro... ...que sería un grave perjuicio para el pequeño comercio... ...y en general para la zona centro de Valladolid. No queremos que haya más grandes superficies... ...a mí me parece un poco demagógico lo que se está haciendo... ...de que se destruyen, de que se van inversiones... ...lo que se está haciendo yo creo es... ...que no se siga cerrando el comercio de la ciudad... ...no estamos facilitando la ampliación... ...de los metros cuadrados comerciales... ...en grandes superficies en la ciudad de Valladolid... ...porque entendemos que el ratio... ...de metros cuadrados por cada mil habitantes... ...ya es suficientemente alto... ...de los más altos de España. Y por eso no se llevará a cabo esta ampliación... ...y así se votará en el Pleno del próximo 8 de mayo. Ya las fiestas del verano... ...las Shopping Nights son algunas de las actividades... ...que ha organizado FECOSDA... ...en colaboración con el Ayuntamiento de Valladolid... ...para potenciar la campaña de primavera-verano... ...del comercio local... ...un sector que emplea en la capital a 30.000 personas... ...comercio que apuesta por campañas... ...que animen las calles para incrementar las ventas. 30.000 empleos en la ciudad y ha subido en el último año... ...800 asalariados más. El comercio local además de dar vida... ...es un importante sector económico. Hay fechas más complicadas en las que las ventas bajan... ...una de ellas es el periodo anterior a las rebajas de verano... ...por ello entre mayo y junio... ...FECOSDA y el Ayuntamiento... ...han organizado varias actividades... ...yaz y concurso de pintura en platerías... ...fiestas del verano en Mantería y Calderón... ...en la primera entre el 14 y el 25 de mayo. A partir del día 14 de mayo... ...se entregarán tickets por compras superiores a 10 euros... ...para participar en las diferentes actividades infantiles... ...habrá hinchables, habrá printacaras... ...también tendremos un fotocall. Las actividades para los más pequeños... ...se realizarán los viernes 18 y 25... ...y la zona de Calderón también quiere dar la bienvenida al estío... ...decoración de las vías en mayo... ...y fin de fiesta el viernes 1 de junio. A partir de las 6 hasta las 8 y media... ...estará la gran fiesta del verano... ...en la que se invita a todos los ciudadanos a participar... ...a disfrutar de todas las actividades... ...con personajes veraniegos... ...con unos stands que se colocarán para regalar petunias. Y los organizadores han pensado también... ...en otro aspecto fundamental. Durante todas estas campañas habrá parking gratuito... ...en los diferentes aparcamientos de la ciudad... ...Portugalete, Isabela Católica y Plaza España. Serán las propias tiendas las que tengan los tickets gratuitos... ...y a todo ello se suma la Shopping Night... ...que este año tendrá lugar el viernes 8 de junio. Música, teatro y exposiciones... ...para atraer clientes a unos comercios... ...que abrirán hasta las 11 de la noche. A finales del año 2015... ...el Ayuntamiento de Valladolid... ...contrató a un familiar de Antonio Gato... ...fue el propio concejal de Hacienda el que firmó el acta... ...y eso es precisamente lo que denuncia el Partido Popular... ...que ha llevado el caso al Procurador del Común... ...y este ha dictaminado que es una infracción grave... ...por falta de transparencia. El señor Gato debería ser cesado por el señor alcalde... ...una vez que resolviera el correspondiente procedimiento sancionador. No hacer lo contrario puede suponer que el señor Puente... ...sea cómplice de una infracción importantísima... ...grave, como digo, de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Más cosas, este fin de semana la Universidad de Valladolid... ...va a celebrar la Feria Sostenible... ...y hoy la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad... ...ha levantado un muro en su vestíbulo... ...una iniciativa que busca concienciar a la comunidad universitaria... ...contra los nacionalismos. Se trata de un trabajo de los alumnos... ...en el que se analizará desde distintas disciplinas científicas... ...en el ámbito de las humanidades... ...la construcción de los idearios nacionalistas. Cerca de 4.000 personas han participado... ...en la manifestación del 1 de mayo... ...convocada en Valladolid Capital por los sindicatos... ...por el Día Internacional del Trabajo. Una marcha encabezada por mujeres... ...en la que se reivindicó igualdad entre hombres y mujeres... ...y también sueldos y pensiones dignas. Urge sangre del tipo A negativo... ...el Centro de Hemoterapia hace un llamamiento... ...dante la brusca caída de las reservas de este grupo sanguíneo... ...tan solo se encuentran en niveles normales... ...los tipos B positivo y AB negativo. El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda... ...ha entregado hoy un cheque de más de 4.000 euros... ...a la Asociación Española contra el Cáncer... ...unos fondos recaudados en una chocolatada... ...y en la séptima marcha solidaria de la mujer. La Semana Internacional de Cine de Valladolid... ...ya tiene carteles oficiales... ...para la edición de este año, la número 63. El leonés Jorge Barrientos... ...ha diseñado el cartel de la sección oficial... ...que se titula Todo por ver. Hoy también se han presentado los carteles... ...de las secciones Tiempo de Historia... ...y Punto de Encuentro. Este año la Seminci tendrá... ...38.000 euros más en premios. La película que gana La Espiga de Oro... ...recibirá 75.000 euros de recompensa. El país invitado será Portugal... ...y en el festival se podrán ver... ...las principales películas hechas... ...en el país vecino desde el año 2000 hasta ahora. Están haciendo un cine muy potente... ...que está ganando premios internacionales... ...pero la triste realidad es que sabemos... ...muy poco, muy poco de cine. Creo que también sabemos muy poco... ...de todo lo que tiene que ver con nuestros vecinos... ...no conocemos, mucha gente no conoce el país... ...es un país maravilloso. Vamos a aprovechar a que Portugal sea el país invitado... ...para hacer una operación muy amplia... ...que sea el tema de cultura y de cine... ...pero también turismo, comercio. Y el 5 de mayo llega el quinto desfile de la historia a Peñafiel... ...en el que podremos disfrutar de la huella que dejaron algunos pueblos... ...como los celtíberos romanos o casas de gran nombre... ...como la de Osuna. Un desfile acompañado de un mercado medieval... ...con talleres y exposiciones. El paso de los romanos, los rezos de los dominicos... ...o el nacimiento de la obra El Conde de Lucanor... ...son algunos de los momentos históricos... ...que han dejado huella en Peñafiel... ...y que van a representarse en el quinto desfile de la historia... ...el próximo sábado, 5 de mayo. Históricamente Peñafiel, digamos, se conoce... ...y se conoce de forma fehaciente... ...desde la época de los celtíberos, de los vacceos. De sensibilizar a los vecinos y de acercarles... ...tanto a conocer su historia como la importancia... ...de seguir transmitiendo la historia y los legados de Peñafiel. Además de las actividades habituales... ...entre las que no faltarán la Escuela de los Escuderos... ...y los talleres medievales, habrá novedades. Se ha decidido retrasar un poco el inicio del desfile de la historia... ...a las 8 de la tarde, también con un concierto. Concierto a cargo del Grupo Guirdamur, con su Brutal Folk... ...además, durante el fin de semana, del 4 al 6 de mayo... ...podremos disfrutar del tercer mercado medieval... ...en el municipio, ubicado en el Parque de la Judería. Exposiciones, música de la época o carruseles... ...para los más pequeños, harán las delicias de los visitantes. Y el 12 de mayo arranca en Medina del Campo... ...la Feria de Artesanía con más de una veintena de expositores... ...y entre las novedades destaca... ...la presencia de un artesano británico. Como especial novedad, se incluyen en la Feria... ...la Asociación de Tejedoras de Medina del Campo... ...así como artesanos británicos. También tendremos una veintena de actividades... ...que se desarrollarán, algunas de forma permanente... ...durante todo el horario de apertura de la misma... ...y otras de formas puntuales. La cuarta muestra de teatro infantil de Zaratán... ...se desarrollará durante los fines de semana de este mes de mayo... ...se enmarca dentro del programa de actividades culturales... ...y deportivas de este municipio... ...y cada año ganan más adeptos. Las representaciones que se llevarán a cabo en el Teatro Azarbe... ...son gratuitas y las invitaciones... ...se pueden recoger desde ya en la Biblioteca Municipal. En esta muestra de teatro infantil... ...pues participan otros municipios como son... ...bueno, Valladolid, Cabezón, Arroyo de la Encomienda... ...participarán entre 300 y 350 niños en edad escolar. Son diez obras de teatro... ...lo inaugura un grupo de teatro de Zaratán... ...el sábado día 5... ...en el Teatro Azarbe de Zaratán... ...a las seis y media todas las funciones. El barrio de Pajarillos de la capital... ...cuenta con un importante número de alumnos... ...y de otras nacionalidades... ...por eso ha surgido una iniciativa... ...para valorar este hecho... ...y convertirse así... ...en una zona muy rica culturalmente. Con ese fin se ha inaugurado hoy... ...la Semana de África. Varios de estos estudiantes han contado su experiencia... ...y su vivencia más personal en España... ...y también han cantado canciones de sus países de origen... ...hasta el sábado el cine, la gastronomía... ...y la cultura subirán para mestizarse... ...con el ánimo de construir puentes... ...hacia otros mundos posibles. Hoy inauguramos una semana... ...dentro del proyecto Pajarillos Educa... ...somos todos los centros educativos del barrio... ...y el mensaje que queremos lanzar... ...es que queremos educar para volar... ...ya que estamos en Pajarillos... ...y que queremos crear un proyecto... ...de transformación social y convivencia... ...y que Pajarillos es un barrio en positivo. Algunos instrumentos musicales... ...que utilizaban nuestros antepasados... ...en la península ibérica están en desuso... ...pero el investigador y folclorista Paco Díez... ...les ha recuperado para enseñárnoslo... ...durante sus conciertos... ...y es que sus actuaciones... ...no son sólo para delitar a nuestros oídos... ...también son una lección de la historia de la música. Desde los huesos más pequeños... ...a botellas estriadas... ...o una sartén con dedales... ...cualquier cosa le sirve a Paco Díez para hacer música... ...y así lo demuestra en sus conciertos didácticos. No se trata de una fría enumeración de instrumentos... ...sino que los toco, cuento anécdotas alrededor de ellos... ...que a ellos les llama la atención... ...porque eso que hemos dicho tantas veces... ...de que a los chicos no les gusta la cultura tradicional... ...no es verdad... ...es que nadie puede amar lo que desconoce. Y de entre las más de 400 piezas... ...de su colección de instrumentos tradicionales... ...sobre el escenario por primera vez... ...el público ha podido ver unos 100 juntos... ...y siempre llaman la atención los más pequeños. Precisamente por el efecto que producen... ...incluso si alguna vez cierran los ojos dicen... ...¿y esto qué es? ¿Cómo es posible que suene así siendo tan pequeño? Porque siempre tendemos a que lo que suena fuerte es grande. Lleva más de 30 años realizando conciertos didácticos... ...por España, Europa y América... ...y aunque dice que las reacciones de los niños... ...son similares en todas partes... ...hay algo que sí es diferente. Tiene que ser más dinámico... ...tengo que moverme más... ...para poder mantener su atención. Paco Díez afirma sentirse un privilegiado... ...por vivir de la hermana pobre de la música... ...como en La Llama... ...una música tradicional que con asombro... ...descubren los niños en estos conciertos... ...en los que los instrumentos más desconocidos... ...son los auténticos protagonistas. Y nos vamos con un último apunte... ...y es que no ha habido acuerdo... ...y finalmente los trabajadores del fabricante... ...de piensos T y de Futs... ...se manifestarán mañana jueves... ...por la situación laboral que tienen... ...y por el despido de siete trabajadores. Esta noticia y muchas otras... ...se las contara a partir de las nueve de esta noche... ...Noemi Morán, te pasen una feliz tarde, adiós.